Por compañía Celina, marquen el paso, con compás, ¡ah! Inicia su presentación, la Escuela de Aviación Capitán Manuel Avalos Prado, a los soles de la marcha, gloria a los héroes. Este instituto fue fundado el 11 de febrero del año 1913, con el nombre de Escuela de Aeronáutica Militar, siendo su primer director, el Capitán Manuel Avalos Prado, piloto aviador e instructor, distinguido por su gran conocimiento en el arte del vuelo, su aporte al desarrollo de la aviación nacional, y por haber sido el primer piloto en Chile en efectuar un vuelo en un avión militar. Los hombres y mujeres que desfilan ante ustedes son los futuros oficiales de la Fuerza Aérea de Chile, líderes que, como dignos herederos de los precursores de la aviación nacional y de las raíces de nuestra historia, guiarán en el futuro los destinos de la institución. La Fuerza Aeronáutica Militar La escuela de aviación La escuela de aviación es el establecimiento militar de educación superior donde se entrega una formación integral a los futuros oficiales de la Fuerza Aérea de Chile. Sobre ellos recae la responsabilidad de operar y dirigir los sistemas de alta tecnología que el país ha puesto al servicio de la institución. Solo así será posible cumplir con la misión de defender a la patria cuando ésta lo requiera y poder acudir a la ayuda de los compatriotas que así lo necesiten. La Fuerza Aeronáutica Militar 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 Estas aeronaves, construidas en Chile por la Empresa Nacional de Aeronáutica de NAER permiten a los cabezas y sacadores iniciar su instrucción en el vuelo con seguridad y eficiencia. ¡Gracias! 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 Una sólida preparación militar, académica, física, valórica y moral, son los cimientos que reciben los comandantes del mañana. Estas herramientas les permitirán desempeñarse con éxito como oficiales de la Fuerza Aérea de Chile, en las especialidades de pilotos de guerra, ingenieros aeronáuticos, en defensa antiaérea, en telecomunicaciones e informática y en administración. Este instituto imparte sus cabetes intensos programas de liderazgo que permiten desarrollar las aptitudes del mando, necesarias para la conducción y empleo eficiente de los distintos sistemas de armas de alta tecnología. Una vez graduados y durante toda su carrera profesional, la institución brinda a los oficiales de la Fuerza Aérea de Chile amplias posibilidades de especialización, mediante procesos de instrucción y de perfeccionamiento continuo en Chile y en el extranjero, alcanzando altos niveles de competencia y capacitándonos para enfrentar las exigencias del presente y del futuro. ¡Gracias! El desencajonamiento de la banda de guerra e instrumental finaliza su presentación la Escuela de Aviación Capitán Manuel Álvarez Bravo. El honor, lealtad, cumplimiento de deber y excelencia en el servicio son los valores del aviador que permitirán a estos futuros oficiales ejercer el mando con sabiduría, rectitud y justicia en una institución que acoge a toda la juventud chilena con vocación de servicio y entrega a la patria. ¡Gracias! Escuela de Carabineros ¡Al hombrado! ¡Arrón! ¡Desfile! ¡Escuela! ¡Vamos! Inicia su presentación La Escuela de Carabineros del General Carlos Ibáñez del Campo A los soles de su tradicional marcha oficial Parada de los Grandes Hombres La Escuela de Carabineros es un plantel de educación superior que brinda una formación profesional a los futuros oficiales y que pone especial énfasis en una educación en valores con el propósito de construir la personalidad moral de cada futuro oficial transmitiendo en tal sentido un conjunto armónico y coherente de normas y tradiciones propias e irrenunciables de principios y valores creídos, enseñados y transferidos para conservar un sello de identidad y uniformidad imprescindibles para la trascendencia y cumplimiento de la misión de Carabineros de Chile Estos jóvenes líderes serán responsables de la ejecución de los roles de prevención control del orden público, investigativo, comodidad pública, educativo, solidaridad social e integración nacional a toda hora y todos los días del año desde el año desierto hasta la pampa austral Estos aspirantes oficiales han elegido ser integrantes de una institución fundamental de la república son compatriotas que llamados por una vocación eligen un camino para ser parte del destino de vida noble como genuinos servidores públicos La escuela de Carabineros fue creada el 19 de diciembre de 1908 que hasta nuestros días y desde su primer curso de aspirantes oficiales ha formado a más de un centenar de promociones quienes fieles a su vocación de servicio público se han forjado bajo los aleros de la doctrina institucional de Carabineros de Chile Escuela de Carabineros es doble y bella tu tradición los hombres que de ti surgieron dejaron huella de lo mismo y de vos el director de la escuela de Carabineros del general Carlos Ibáñez del Campo Coronel Don Nino Morelli Navarrete hace su paso por la elipse del parque Kingings el estudiante de la escuela de Carabineros rinde honores una sección de aspirantes oficiales representativos de instituciones policiales uniformadas de América adscritas al programa de cooperación internacional del gobierno de Chile las policías uniformadas extranjeras CCCQ de las repúblicas de Costa Rica Ecuador Guatemala Honduras México Panamá Paraguay y República Dominicana la mujer de Carabineros es un lugar fundamental dentro de nuestra institución es una mujer